Yo creo que hay alguna intencionalidad de otro tipo, porque finalmente son responsables que se tienen que asumir. Casos como estos, que son muy evidentes, que también hay una responsabilidad de esta administración, más bien es responsabilidad de esta administración, y el querer culpar a la administración pasada, pues me parece que es un poco el tratar de lavarse la cara de algunas cosas que en el tema, en particular por cierto medio ambiente, pues se han venido dando, en algunos otros temas los hemos venido señalando. Yo creo que también contra la exdirectora hay alguna intencionalidad, creo que entiendo, se presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, porque el actual director del zoológico, no de medio ambiente del zoológico, no cumple con los requisitos para ser director, los propios requisitos que los reglamentos establecen, y posiblemente esto pueda ser una respuesta precisamente a este tipo de cosas. Así que yo espero que el actual director y la propia administración asuman su responsabilidad, que la tienen en este caso, y finalmente, bueno, pues entender que a veces este tipo de cosas suceden, la tala de árboles, que si queremos que no haya tala de árboles, entonces que el ayuntamiento los prohíba, simplemente ya con eso se evita el que cualquier particular que tiene la necesidad de tumbar algún árbol, lo solicite, puesto que estaría prohibido. ¿Tiene entonces atacar a la pasada administración? Pues mira, me parece percibir cierta intencionalidad, yo espero que no sea así. ¿Tiene interés político? Pues por diversas razones, la verdad es que yo no podría determinarlo, pero sí me parece que un caso tan simple como este, en donde ahora se acusa directamente a la directora, cuando fue el actual director el que dio el permiso, pues me parece que puede tener esa intencionalidad también. Con imágenes de edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.